¿Cuáles son las actitudes que tenemos que gobernar? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para conseguir esos desafíos, esos logros que todos queremos tener, ese éxito que todos queremos lograr? Son cuatro. Actitud positiva, actitud de responsabilidad, actitud de mejora continua y actitud de equipo. Bueno, quiero empezar con la actitud positiva. ¿Qué es actitud positiva y por qué es tan importante? Así que primero empezamos, ¿qué no es actitud positiva? Actitud positiva no es no hay que hablar de lo que está mal, actitud positiva no es sueña y lo tendrás, eso ayuda, pero no es. Actitud positiva no es cantemos todos canciones de la empresa, no se trata de eso. Actitud positiva tiene aquellas personas que están permanentemente imaginando esos desafíos, por eso son tan importantes para el futuro. Es más, son importantes para su futuro, para nuestro futuro. Los sistemas humanos somos como las plantas, somos heliotrópicos, vamos hacia la luz. ¿Cuál es la luz para nosotros? Si vos pensás en tu vida, la luz permanentemente ha sido el paso siguiente, lo que llamamos la descripción vívida del futuro deseado. Cuando hay algo que uno anhela y se entusiasma con eso, se produce dentro de nosotros, otra vez esto es biológico, la anticipación, queremos eso. Como queremos eso, cualquiera sea lo que quieras lograr, se genera dentro de nosotros esa fuerza que nos trae al presente y empezamos a tomar acciones de ser así. Las cosas pasan dos veces, primero en la mente, después en la realidad. Los positivos tienen la mente del arquitecto. Los que no somos arquitectos pasamos por un baldío y vemos todo lo que está mal, yo por lo menos quiero que lo limpen, que lo arreglen. Los arquitectos pasan por un baldío y ven el edificio, la catedral, la casa, no sé. Y con eso es una imagen del futuro, viajan al presente, dibujan y así se hacen los desarrollos, las casas, los edificios, los desarrollos inmobiliarios. Los positivos son determinantes para el futuro y como las cosas pasan dos veces y como es el principio humano fundamental de lo heliotrópico, los seres humanos necesitamos tener una visión del futuro que deseamos. Se llama la descripción vida del futuro deseado, lo que querés que ocurra. Y eso es lo que genera tus acciones en el presente. Interesante frase. Tu visión del futuro define tus acciones en el presente y no al revés. Entonces, esa es la primera actitud y es tan importante porque todo empieza por un sueño. La actitud positiva tiene que ver con eso, con las ganas de querer hacer algo. Y por eso es tan importante empezar a pensar en el futuro e imaginarse ese desafío. Los positivos están permanentemente haciendo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!